Bueno, ahora vamos a ir con CriptoNegocios, este espacio donde repasamos todos los días un poco el ecosistema cripto, el mundillo cripto. Y muchos esperaban que se rompiera esa barrera de los 100.000 dólares, todavía no, hay que estar un poco tranquilos. Ahora mismo tenemos el precio del Bitcoin en 99.100 dólares. Estas resistencias ecológicas al final no son sencillas de quebrar, y se está poniendo, pues no son sencillas, se está poniendo una cosa un poco difícil. Personalmente, me parece interesante echar la vista atrás, porque cuando ganó Trump las elecciones, Bitcoin se disparó un 13% en ese día. En ese momento, algunos bancos de inversión anunciaban que sus expectativas eran que Bitcoin superara los 100.000 dólares, desde los 75 donde estaba, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca en enero. Eso puede ocurrir, estamos a 1.000 dólares de que ocurra, 900 en este momento. Según las distintas previsiones, pues bueno, es interesante ir repasándolas, porque al final mucha gente te puede decir que va a valer medio millón de dólares, otros que va a desplomarse totalmente. El caso es que para cualquier activo, cuando nos acercamos a un soporte así de importante, pues muchas carteras deciden vender, es normal. Por hacer un repaso de la semana, hemos conocido que Gary Gensler, el presidente de la SEC, dimitirá antes de que Trump llegue a la presidencia. En enero, el observador blockchain, Watcher Guru, ha dicho que el comisionado de la SEC, Jaime Lizárraga, criticado por regular demasiado, sobrecargar a algunas pequeñas empresas y sofocar la innovación, también habría anunciado hace una horita, que lo hemos conocido también, su dimisión. Por lo que podremos ver, podremos ver en los próximos días, más dimisiones de la SEC, del órgano de regulación financiera de Estados Unidos. Esa le viene bien a las criptomonedas. El mandato desde 2022 de Lizárraga ha tenido varias políticas controvertidas. Luego entraremos más en profundidad. Otro tema de la jornada, VanEck y 21 Shares han solicitado listar un ETF de Solana. Es interesante, porque la petición se hace a la CBOE, que es la Junta de Opciones de Chicago, porque se la habían pedido en varias ocasiones a la SEC. Presentar antes de la CBOE indica cierto progreso. El exchange juega un papel crucial en asegurar que estos ETFs cumplan los estándares regulatorios. Por lo tanto, podríamos ver pronto un ETF. Ya tenemos un ETF al contado de Bitcoin, ya lo sabéis. Tenemos un ETF de Ether al contado. Y ojo que podríamos tener uno de Solana muy pronto. Por poner un poquito de contexto, después de Bitcoin y de Ethereum, la principal criptomoneda es Solana. Solana es un ecosistema entero, además. Es muy interesante, eso sin contar las monedas estables. Pero con esta petición estamos ante un paso bastante importante en el ecosistema cripto. El ETF de Solana podría dar más visibilidad a la adopción a la blockchain. 100%, hablando, antes os he hablado de Ether, Ether no se está comportando demasiado bien estas últimas semanas, a pesar de las subidas que estamos viendo, ya no solo en Bitcoin, en el ecosistema entero. Los ETFs de Ether han visto salidas de 163 millones de dólares solo en esta semana. Así que vamos a comentar todo esto en estos próximos minutos, que no son tantos, así que vamos a ir muy cortito y al pie. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, el analista. Vamos a saludar a Albert Salvani, es jefe de Trading, Head of Trading de Learning Heroes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, sentimiento de mercado. ¿Cuándo esperas que se vayan a romper estos 100.000? Recordamos a los espectadores que el fin de semana continúa la cotización de las criptomonedas porque no descansan nunca. Pues justo iba a decirte eso, yo creo que durante este fin de semana vamos a ver los 100.000. De hecho, yo creo que ahora podemos decir que ya técnicamente hemos alcanzado los 100.000. O sea, esa diferencia que tenemos ahora, pues es una diferencia que Bitcoin la recorre rápidamente. Así que en cualquier momento podríamos ver esos 100.000, a no ser que haya algún factor que cambie la dinámica de mercado. Pero en estos momentos, yo los 100.000 los doy por hechos, ya no es tan importante el hecho psicológico de verlo en la pantalla. Pero creo que ya están alcanzados. He comentado antes de tu entrada, Albert, esta petición de VanEck y de 21 Shares de un posible ETF de Solana. ¿Qué te parece? Lo primero, para empezar, que se haya hecho la petición a la CBOE de Chicago y no a la SEC. Bueno, a ver, las peticiones a la SEC sabemos dónde acaban. Entonces yo creo que es una medida inteligente hacer la petición en el CBOE de Chicago en lugar de la SEC. Ahora veremos el cambio de escenario porque, bueno, ayer me parece que fue, ¿no? Gary Gessler publicó que no lo echaban, que se iba. Bueno, lo que quieran, ¿no? Pero realmente vamos a ver ese cambio de rumbo de la SEC a donde nos lleva. Respecto al ETF de Solana, bueno, yo creo que es un reflejo de la evolución del mercado. Es decir, Solana se ha posicionado muy bien. Ha conseguido, ya no sé si decirte ese segundo o tercer puesto, porque realmente la dinámica que lleva Solana es muy buena. Prácticamente me parece que ha hecho máximo histórico, no sé si ayer o hoy. Y, bueno, lo normal es que tengamos ese tipo de ofertas destinadas más al mercado tradicional. Yo creo que ya el mercado tradicional, una vez vemos como ya hay esta regulación, este inicio de regulación, empieza a entender que las criptomonedas son algo más que Bitcoin, ¿no? Y a partir de aquí podemos ver una cierta diversificación. Veremos eso, cómo le sienta también a los ETFs de Ethereum. No está pasando por sus mejores días los ETFs de Ethereum. ¿Qué te parece? Para mí eso de Ethereum es el gran tapado. Es decir, vamos a ver qué pasa. Tradicionalmente veíamos una correlación muy clara entre Bitcoin y Ethereum, siempre. Esa correlación se ha roto ya hace un tiempo, por diversas causas. Ahora la gran pregunta es, si nos hallamos ante una antesala de un bullrun, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a recuperar esa correlación o esa correlación ya se ha roto, digamos, para siempre y va a haber evoluciones distintas? Es una gran pregunta. Y si la respuesta es que no va a haber esa correlación, ¿qué pasará con Solana? ¿Puede ser que Solana llegue un poco a ocupar ese lugar? Bueno, son cuestiones interesantes que el mercado nos responderá en un tiempo cuál es la respuesta correcta. Una cuestión que me parece interesante de comentar sobre, porque al final la descentralización de Bitcoin es mayor, ¿no? En el caso de Ether y Solana, ¿no hay ciertas preocupaciones de que no haya tanta descentralización como para que un ETF no sea, no sé si decir manipulable? ¿Qué te parece? Bueno, ya sabes que hemos hablado muchas veces de este tema y yo la descentralización siempre la relativizo. Porque siempre digo lo mismo, cuando hablamos de tecnologías debemos entender que las tecnologías siempre están organizadas por capas. Las redes, Internet, todo está organizado por capas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en algunas capas podemos ver una descentralización clara, pero en las capas inferiores puede ser que hay una centralización por diversas causas. Así que la descentralización siempre es un concepto etéreo y que muchas veces es bastante relativo, ¿vale? Entonces, visto esto y visto el mercado que tenemos actualmente, yo no creo que esto ahora puede influir de pensar que podemos ver una manipulación en ciertos ETFs y otros no. Eso no creo que afecte excesivamente. También dependerá del volumen que haya. Es decir, al final el volumen es lo que marca. Cambio de rumbo en la SEC que nos estabas diciendo antes, dimisión de Gensler que se veía venir. Va a ser al final antes de que tome posesión el nuevo presidente. ¿Cómo esperas la relación entre la SEC y el ecosistema cripto estos próximos cuatro años en la era, la segunda era Trump? Pues yo diría que aquí la respuesta es muy clara. Depende del presidente de la SEC. Es decir, la relación será más o menos fluida, depende de quién nombre del presidente de la SEC. De hecho, yo creo que el nombramiento del presidente de la SEC marcará muchas cosas. Es decir, una vez hemos despejado la incógnita de quién es el próximo presidente de Estados Unidos, yo creo que la próxima es quién va a ser presidente de la SEC, quién va a dejar al frente de la SEC. Porque si hace el gesto de poner al frente de la SEC a un cripto, digamos, convencido, el impacto en el mercado puede ser aún mayor. Si es alguien con un perfil más moderado en este aspecto, pues quizás no veamos algún tipo de retroceso. Como mínimo, el mercado se vuelve más prudente. Es decir, que tenemos ahora otra piedra de toque encima de la mesa para ver exactamente qué rumbo va a tomar el mercado, si se va a intensificar esta tendencia que vemos o incluso podemos ver algún cierto freno en la tendencia esperando a toma de decisiones. ¿Esperas algún nombre de los que ya se están barajando para presidir este órgano? No lo sé. Yo no soy capaz de hacer alguna quiniela ahora mismo de quién podría ser. Yo creo que al final, insisto, desde nuestro punto de vista, la clave es si es una persona muy ligada al sector cripto o pro cripto, como mínimo que haya expresado claramente su inclinación por los activos digitales o no. Al final, esto es lo que yo creo que va a marcar muy decisivamente en la reacción del mercado. Veremos a ver. Pues con esto nos vamos a quedar y a ver si este fin de semana o este mismo día, ya, o esta misma tarde, Albert, tocamos ya los 100.000 dólares, Albert Salvani, Head of Trading de Learning Heroes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Ahora mismo nos vamos ya del programa, vamos a hacer una pequeña parada publicitaria con Bitcoin en los 99.100 dólares, ganando un 0,3% en la última hora. Muy buenas tardes.